Inmobiliaria Guzmán Rojas, promotores de bienes raíces, le da la bienvenida a su portal de internet. ¡Acompáñeme! Guzmán Rojas, solvencia y competitividad. Nuestra empresa se dedica a la compra, venta, administración y consignación de bienes y muebles. Contamos con una amplia variedad de precios lotificados, rústicos y con servicios. ¡Casas de contado y con crédito! Nos avala más de 10 años de experiencia. Tenemos presencia en el territorio nacional. Facilidades de pago y mensualidades congeladas. Además tenemos el servicio de créditos de interés social, Infonavit, Foviste, Cofinavit, Bancario, Hipotecario y Sofol. Inmobiliaria Guzmán Rojas, los mejores espacios urbanos. Adquirimos su propiedad para administración y consignación. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!